Una actividad interesante fue lo que vivieron diferentes gerentes, encargados, ingenieros industriales y técnicos involucrados en ingeniería de energía, automatización y control. Gracias a Healer Electric que se encargó de mostrar lo último en tecnología. Esto se realizó en el Hotel Los Fajivos en su tercera versión. Es un evento en lo que se invita a los diferentes sectores de la industria. Este evento está apuntado a todo el sector eléctrico. En especial estamos apuntando al sector petrolero, minero, a la industria en general. Este evento cuenta con la participación de más de 600 personas del rubro, que son personas que vienen del interior. Esperamos seguir desarrollándolo esto cada dos años, este evento. Porque consideramos que es importante que todo el sector esté de acuerdo con los nuevos avances tecnológicos en el sector eléctrico, sobre todo. Tenemos, por ejemplo, gente de Comibol, tenemos gente de Zapsa, tenemos gente de Manquiri, Mineras San Cristóbal, empresas que son bastante grandes y confían en nuestra marca. Healer Electric ahora mismo puede hablar del sistema de tierras hasta terminar en el tema de iluminación para obstrucción, iluminación de aeropuertos. Podemos tener una gran variedad, no solamente petrolero y minero. Tenemos una apertura también para alimentos y bebidas, para cementeras, para diferentes mercados y podemos tener muchísimas opciones de solución para nuestros clientes.